En el Evangelio de este día viernes, escuchamos que Jesús dijo a la multitud, Cuando ven que una nube se levanta en Occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. El mensaje de Jesús exige decidirse. Para ello, no necesitamos mucho más que aplicar a las cosas espirituales, a nuestra vida de fe, aquellas habilidades que también tenemos para las cosas humanas. Así como determinados signos de la naturaleza nos muestran lo que vendrá, también necesitamos saber que la vida del hombre no sólo está marcada por la sucesión rítmica de la lluvia y el calor, sino también por las experiencias históricas a las que están ligadas el reino de Dios. Distinguir los signos de los tiempos es saber reconocer el tiempo de Dios. Detectar el tiempo del reino, el día de la misericordia que también hoy el Señor nos ofrece para prepararnos para su venida. Cada uno de nosotros, que nos reconocemos en deuda con Dios, si no somos necios, tenemos que decidirnos a hacer algo, a arreglar nuestras cuentas mientras vamos por el camino, porque a cada paso que damos estamos más cerca del juicio de Dios, donde la sentencia ya será irrevocable. No podemos esperar que pase ese momento, porque ya no tendremos nada que ofrecer a cambio. El día es hoy, decidirse es hoy. No cerremos nuestros ojos ante los signos que Dios nos da y ante el paso del Señor en nuestras vidas. Hoy es el día, hoy tú me quieres dar una nueva vida, otra oportunidad, ven a mi casa. Hoy yo te dejo entrar, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad. Ven a mi vida, dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos, soy Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos, soy Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Y recemos juntos esta oración. Señor, dame sabiduría para saber reconocer tu presencia y humildad para admitir que necesito tu perdón. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo te queremos adorar. Abre los cielos, soy Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos, soy Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Abrirás los cielos, soy Señor.